Los manifestantes de Pérez Celedón volvieron este miércoles a las calles dentro de una lucha que ya suma más de 70 días contra la reforma fiscal que se encuentra en este momento en análisis en la Sala Constitucional. El presidente de Ande, aquí en el Valle del General, explicó las razones que impulsaron el movimiento en las afueras de la Regional del Ministerio de Educación Pública en Pérez Celedón. Creemos que es necesario que este mensaje que hoy está enviando Don Homer a la Junta de Educación, a los presidentes de la Junta de Educación, pidiéndoles realizar labores de tipo administrativas que no les corresponde, por cierto. Primero hay que dejar en claro que son nuestras juntas de educación, son personas humildes, personas trabajadoras, personas que dan todo por las instituciones, son nuestros amigos, nos ayudan. Las escuelas no podrían caminar si no fueran por ellos, pero sí hay que tener claro que utilizar de esta manera a los miembros de las juntas de educación no es adecuado. Yo creo que Don Homer, con toda su experiencia, con toda su sabiduría, con toda su capacidad, debería devolverse hacia el señor ministro de Educación y más bien asesorarlo, porque bien sabemos y respetando mucho también a Don Edgar, que él no tiene conocimiento en lo que es la labor docente. Los asistentes dejaron claro que a pesar de más de 70 días de huelga, siguen firmes en su lucha contra el plan de fortalecimiento de las finanzas públicas. Es una forma de manifestarnos, de presionar, de mostrarle también al Ministerio de Educación que sí, que esta huelga tiene peso, que esta manifestación tiene peso ante las autoridades competentes. Tal vez las de aquí no tienen la culpa, pero las autoridades de arriba tienen mucho que ver, que esto todavía esté en pie. Si muchas personas de esas, de las autoridades competentes, hubieran hablado con los gremios, con las bases, esto ya hubiera terminado. Pero pienso que han sido muy tercos, no han querido dar el brazo a torcer. Pues lógicamente, opinión que decirte, estamos más fuertes que nunca, 73 días de estar en el movimiento y en la lucha. ¿Por qué venirnos hoy por aquí? Simplemente demostrar que Pérez Celedón, que los educadores de Pérez Celedón todavía estamos firmes ante esta lucha. Estamos cerca de ganar una victoria. Ya lo hicimos con la anulidad de la huelga que había pronunciado un juez, que no supo qué hacer. Y ahora estamos de nuevo en pie de lucha. No como el día 2, día 73 de seguir en la lucha. Estamos en una situación, como decía el compañero, ya llegando a la orilla. Estamos firmes en nuestro pensamiento y creemos que con la ayuda de Dios y con la fortaleza que tenemos cada uno de nosotros y con el conocimiento que tenemos del tema, vamos a salir victoriosos prontamente. Mediante un mensaje, el director regional, Omer Fonseca, se refirió a este tema, mencionando que él ha sido respetuoso con los funcionarios que están en huelga, pero también ha sido enfático en decir que tanto derecho tienen los funcionarios de ir a huelga como de seguir laborando. Ambos merecemos el respeto, finalizó el funcionario del Ministerio de Educación Pública. En la Unión Sindical están a la espera de noticias que podrían darse desde la Sala Constitucional en cuanto al futuro del plan durante estos días. La huelga comenzó el 10 de septiembre. La huelga comenzó el 10 de septiembre.